Música Quedan muy, muy, muy poquitas localidades, la verdad es que la ocasión lo merecía, dos grandes entre los grandes del fútbol sala mundial, España-Argentina, y de momento pues vamos ganando, 4-2. Música Todavía ahí queremos rematar algún gol y lo que nos da ahora ya fundamentalmente es envidia y bueno, vamos a disfrutarlo de estos compañeros, ex compañeros, que lo están haciendo fenomenal y nada, desearles los mayores éxitos ahora que viene el campeonato de Europa el año que viene. Música Realmente espectacular, yo creo que felicitar a la ciudad de Leganet porque, bueno, la verdad es que jugar así con España, con la selección, con la grasa así es un chulujazo para nosotros y ya te digo, contentísimos. Música Y la verdad que muy bonito, un acto pues así, un partido más tan bonito, el pabellón lleno en Madrid, en el ciudad de aquí de Madrid y la verdad que muy reconocido, muy agradecido y orgulloso de haber podido vestir esta camiseta. Música Primero felicitar a la afición, que es el básico, ¿no?, por nuestra parte, que en los momentos difíciles que tuvimos hoy, ellos han estado de nuestra parte, nos animando, nos levantando y sabíamos de la dificultad que íbamos a tener por delante. Acabamos con el marcador hoy positivo, a ver que mañana podemos hacer, ¿no?, será otro partido duro. La verdad es que el objetivo era ganar, haciéndolo bien además, creo que hemos jugado a un gran nivel, era lo que todos queríamos, ¿no?, son partidos por los que hay que demostrar que somos la mejor selección del mundo y, bueno, ellos venían de ganar Brasil, que es un equipazo también argentina, te digo, que hemos jugado bastante bien y con mucha intensidad, que era lo que queríamos. Música Leganes es una gran ciudad y también tiene derecho y además capacidad, por supuesto, para albergar grandes espectáculos y eventos deportivos y, bueno, pues este es uno más, ¿no?, que se une, pues por ejemplo, con la etapa de la Vuelta Ciclista a España, se une también al torneo de baloncesto de la Comunidad de Madrid y, en fin, pues muchos otros en prácticamente todas las categorías deportivas. Música Música